Hola a todas y a todas, bienvenidos a Wildlife Park 3 Fijaos que bonitas las jirafas, haciendo sus cosas, moviendo el cuello Vean que están bastante bien animadas, parece que estén vivas y todo Y uno de los encantos de este juego es poder acercarse a los recintos y ver Pues, que tal lo están haciendo tus, tus animales Pero si, tenemos muchos más, muchos más animales que, que, que colocar Ahora que tenemos un nuevo, una nueva estrella en el parque Y vamos a ver si tenemos suficiente dinero, si estamos ganando lo suficiente Por lo visto, si, 10.977, 10.900, etc, etc, vale, vale, vale Vamos bien, ¿no? De hecho, vamos a echarle un vistazo a lo de las ganancias Me gustaría ver algún tipo de gráfico, porque es lo que es más gráfico Lo que es más fácil de entender, ¿no? A ver, ¿dónde están las ganancias? Lo pone por aquí Cantidad Uh, aquí ha habido pérdidas incluso La puntuación del parque Ha ido subiendo, aquí bajó Siguió bajando Y recientemente ha vuelto a subir Bueno Pues eso, vamos a hacer más recintos Vamos a, primero a pensar, a decidir Que, que animales Que animales vamos a, a colocar De los que tenemos aquí Bisontes, ya los tenemos Yácelas también Ñus también Súricatas también Cebras también Los bebés bisontes No, no hace, mira, aquí, aquí están los bebés bisontes O sea, no hace falta Porque, bueno, pues aquí están Básicamente, no tenemos por qué colocarlos manualmente Cuando pueden Aparecer ellos por su cuenta, ¿no? Bueno, aparecer, aparecer Nacer, básicamente Elefantes Lo necesitamos Ahora mismo Eh, gacelas No, esos son bebés Bebés gacelas Que tampoco hace falta Porque Eh Ya los van a parir ellos ¿No? Las gacelas ya van a parir Bebés gacelas Me pregunto si hay algún bebé gacela ya Ah, mira, 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 mira Mira qué Mira qué bonito Mira los bebés Mira los Oh Oh Esto, esto es de foto Esto es de foto Qué maravilla Qué maravilla Pero sí De momento elefantes Oh, no, no, no No, no Primeros carnívoros Tenemos que colocar el primer carnívoro ¿Qué queremos? Eh Leones O leopardos Dejamos el plato fuerte Para después O pumas Hostia, estoy en conflicto, eh Estoy en conflicto Vamos a empezar con el leopardo, ¿vale? Vamos a empezar con el leopardo Y estos desde luego No los voy a compartir O sea, no los voy a poner junto A otros dinosaurios Animales Porque obviamente son Eh Pues muy suyos, ¿no? Digamos Vale Eh Echemosle un vistazo A sus A los requerimientos Por lo visto Necesitan El tipo de suelo Necesitan Turf Les gusta el turf Lo que viene a ser Eh Como turba Como Eh Como el barro ese, ¿no? Que les pusimos a los bisontes Para que se revolcaran Vale Pues interesante Pues vamos allá Y de hecho Estoy casi seguro Que va a necesitar Un recinto Eh Diferente, ¿no? Un recinto No el de bambú Sino uno de metal O algo por el estilo Metal Por ejemplo Eh Voy a ver si me dice aquí Si me dice Para qué se usa, ¿no? Este tipo de Vale, ¿no? De piedra De madera ¿Lo hacemos de metal? ¿O lo hacemos de De empaladiza? De De madera A ver cómo es este De No, no Esto no Esto no Vale ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué les pasa? Hay demasiada gente A ver que me lo digan ellos No, no, no Tú Pequeño Suricata Si apenas se les ve Están entre la maleza Eh Sí Demasiada Demasiada población Hay que empezar a A venderlos Bueno Sí Vamos a vender Unos cuantos Venga A ti también Te voy a vender Ven aquí Sí Vale Mejor Vale ¿Dónde colocamos el recinto De De los Leopardos? Podemos hacer aquí Un Un caminito Que salga por aquí Un camino Se lo voy a hacer ahora mismo Esto no Esto no Esto era aquí Esto era aquí Esto era aquí Ajá Vale A ver si me dan opción De hacer caminos Diferentes Pero bueno Da igual Tampoco tiene esto Mucha importancia Vale Aquí está El camino este Bien Un poco más largo Así Un poquitín más largo Así Vale Genial Y por aquí Y por aquí Podemos empezar A colocar Uy ¿Qué es esto? A una planta Que está pocha Pero bueno No me importa Porque no No es de mi No es de la zona Entonces me da igual Vale Vamos a colocar Las vallas Las vallas Lo primero Las fences De metal No sé si es pasarse De metal Hombre Yo creo que no Es un leopardo ¿No? Hay que Asegurarse que no se come A los A los Visitantes A los clientes A ver ¿Cómo lo hacemos De grande El recinto? Mierda Le he dado sin Le he dado sin querer A ver cómo lo quito ahora Eh Vale Vale Fantástico No hay Ningún Aquí no ha pasado Nada No ha pasado Nada Vale Conectamos Y Pues ahora habrá que hacerlo A ojo Supongo Por aquí Más o menos No Así Y Vale Lo había conseguido Y se me había quitado Vale Vale Pues sí 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 Vale Más o menos Y la puerta Bueno Más de una puerta Colgaría aquí una Y quizá por aquí otra Por lo cual Vamos a ampliar el camino Un poco más En horizontal Por aquí Así Por ejemplo Y desde aquí También un poco Más Ahí estamos Bien Así quizá por aquí Podemos colocar Otro recinto O incluso Yo que sé Alguna atracción O cosa A ver este árbol Fuera Este otro árbol Fuera Eh Dios mío Que deformidad He hecho por aquí Por la valla Pero bueno Es estético Tampoco importa No se da la cuenta La gente No No tienen Un sentido tan agudo De De cómo están Están esas las cosas Así que vamos allá Vamos a Colocar primero El suelo El tipo de suelo Le gustaba El que se llamaba Turf ¿Verdad? Mood Earth Gravel ¿Dónde está El turf? Aquí está Turf Turf Ground Hardness 40 ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste este? Porque está veniendo por aquí Que no hay nada aún Espérate No me seas ansias No me seas impaciente Que por cierto Debe ser Es de Es como Ya lo mencioné En el episodio pasado Pero es Invierno Estamos en invierno Y se nota Vale Por supuesto le gusta mucho Este tipo de suelo Al leopardo No me preguntes exactamente Por qué Pero es así Eh Por supuesto va a necesitar Digo yo Comer y todo el rollo ¿No? Así que Habrá que ponerle Sus cosas Pero primero Quiero saber Qué clase de entorno Le gusta Si la densidad 30% de follaje Vale 25 a 34 grados Así que supongo Que habrá que Habrá que colocarle Una estufita Vamos a colocarle Una estufita Si os parece Ahí está Y se la colocamos Pero de hecho Habrá que colocarle Un par Una aquí Y otra Aquí Vaya Aquí no hay que colocar árboles Hay que Tengo que acordarme Vale Qué tipo de Qué tipo de vegetación Se le puede Imagino que de Clima templado Como naranjos O algo así Un naranjo por aquí Dos naranjos Aquí Naranjos Sí ¿Por qué no? Venga Vale Y de estos Pues quizá alguno también Por aquí O por acá Y Este Este tipo de De plantas También Vale Y esto Un poco de lavanda Esto no se ve apenas Como muy pequeño En fin Es un 30% Esto No lo sé Pero más o menos Si no que se apañen Vamos a colocarles ya El tema de la comida Y de De beber De beber Será lo de siempre Un bebedero normal y corriente Pero de comer Creo que necesito Espera De temas de De jugar De actividad Eso es lo que quería yo comprobar Que necesitan A ver El hers O sea Las manadas El mínimo es uno Así yo creo que podemos colgar dos Dos felinos Y que a partir de ahí Vayan reproduciendo Es un macho y una hembra Creo que es lo mejor A ver Vale Todo esto ya está Lo del entorno Pero falta el jump y climb Les gusta saltar Y Escalar Por así decirlo Necesitan agua Y carne Vale Pues parece que Oh Y les gusta descansar En árboles En árboles Y eso es bueno Porque hemos colocado Unos cuantos árboles Vale gente Vamos a Colocar Lo de la comida No esto no Aquí Venga A ver Que clase de comedero Le podemos colocar Solo tenemos No tenemos Una midfilling station Que parece algo indicado Para ellos Porque Si Es completo Tiene de todo Y ahora Obviamente El tema del agua Y creo que voy a colocar Un par De agua Una aquí Y otra aquí Por ejemplo Que más Que más Faltaba algo Así Climb Y jump O sea Les gusta Para jugar O sea Para actividad física Les gusta Esto Esto para saltar Esto Ya está Esto para saltar Lo ponemos Aquí Y Y para Para escalar Esto Probablemente ¿No? Climb y relax Fíjate tú Que bien Esto es la ley Esto es Lo ideal Para ellos Pero espera No me dejan Colocarlo En ningún sitio Ahí está Vale Vale Espera Ahí Ahí Maravilloso Pues ya está Vamos a colocarlos Y a ver Cómo Cómo se encuentran Si tienen alguna Otra necesidad Que no Que he pasado Por alto A ver Señores Leopardos Hembra y macho Fantástico A ver ¿Cuál es? 200 100 100 300 Este es macho Esta es hembra Las hembras son más baratas Los machos valen Este vale 200 Después está de 300 Vamos a colocar el de 200 Este es macho Ahí está Y la hembra ahora Tú Hembra Aquí Ahí te coloco Genial Vale Ya está Pues vamos a acercarnos Y a ver Cómo lo llevan Si le ha guiado un montón El juego Yo creo que es por la nieve Porque antes No se le ha guiado tanto O quizá porque ya tengo El parque muy lleno De cosas Vale Quiero quitar Esto A ver Compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha vuelto tu Clim? Eh Un Climping A ver Esto es un Climping Tree De esos Así que Dale 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 Candela Eh Se ha vuelto invisible Uno de ellos Uno de ellos Se ha vuelto invisible Mal asunto Vale Tienen hambre Pues aquí hay comida Gente Bueno gente Felinos Queridos felinos Oh que chulo A ver A ver Quiero ver esto Oh Míralo Oh Hasta tiene pelito Y todo O sea Se le ve un poco Como el efecto Del Bueno O eso O que está borroso Una de dos Vale Ahora va a comer Supongo No se va a rascar O va a saltar Va a saltar Va a saltar Quiere saltar Primero No creo que esto Es el efecto Del calor De la estufa Eh Creo A ver Que rabia Cuando Cuando Algunos Algunos Individuos Son invisibles Eh De verdad Que no No entiendo Por qué pasa esto Puedo cogerlo A ver Si lo cojo Lo vuelvo a soltar Pasa algo Si pasa Que sigue siendo Invisible Bueno Pues nada Ya dejará de ser invisible Cuando le apetezca A lo mejor es tímido Vale Sigue escalando Árboles Este De aquí Vale Bueno pues Espero que le guste A la gente El recinto Este De los De los Leopardos Que más podemos Colocarles por aquí Que Para que se entretengan Yo que sé Quizá aquí algo En la esquina O Algún retrete Un retrete Que le gusta Mucho Mear A esta gente Pues aquí Mead Todo lo que queráis Quizá 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 Una de esto De bebidas Al lado Para que meen Y beban Y beban al mismo tiempo Y encima Con los dos Gastan O sea Con los dos Gastan dinero Eso Me encanta Ala Vale Aquí deberíamos Hacer otro recinto Probablemente Que nos queda Es que Todo lo que nos queda Son Los elefantes Gente Los elefantes Como Como podemos Pasar por alto Los elefantes Y encima Los elefantes Necesitan algo Un recinto grande Yo creo que necesitan Un recinto grande De la Hostia Con perdón Baby new Baby cebra También había pensado Que podían Compartir Recinto Con algún Otro animal Pero Depende De De Las necesidades Que tengan También Quizá En el mismo Recinto De los New Y las Gacelas Si lo Amplio Porque si Ya está Muy 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 Usado O quizá El de los Suricatas Si lo Amplio También Si hago Pum 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 Voy a Hacerlo Voy A hacerlo Gente Vale Vale Pues voy a cortar Y cuando lo tenga Listo para colocar A los elefantes Os aviso Porque eso Seguramente tardaría Un poquitín Y así pues El recinto De los carnívoros Como es la primera vez Que hacía uno Pues quería que lo Vieseis Pero este Que ya lo he hecho mil veces Pues no Así que nos vemos En un segundo Vale Pues he hecho esto Eh Y esa no sea la La mejor forma Pero bueno No nos he conectado El recinto De los No creo que los Suricatas Y los elefantes Se lleven mal Pero a lo mejor Si Nunca se sabe La verdad es que Les he puesto tres Calentadores Para que cubra toda la zona Algún que otro Algo Tampoco mucho Esto para rascarse Tanto el arroco Como el El tronco Esto para revolcarse Por el lodo Es lodo ¿No? Para que se revolquen Porque necesitan Wallow Que es eso Pues revolcarse Voy a tener que seguir Vendiendo Suricatas Porque hay como muchos ¿No? Y lo gracioso Es que no me dan dinero Por venderlos No sé No sé por qué Deberían de darme Yo que sé Que sea Cuatro duros Lo que voy a ganar dinero Vendiendo animales ¿No? O sea No es el objetivo Del zoo Pero Sería buena idea Esterilizarlos Pero bueno Hay tantos Tengo que ir Persiguiendolos Uno a uno Y da mucha pereza A ver tú Que te veo A ti también Te voy a vender A ver Voy a ver si puedo Esterilizar Alguno ¿Es esto? Sí Esterilizar ¿Esto qué es? Es una hembra Pues esterilizar Ala Basta de Basta de parir Basta de parir Que sois unos No sé Alguien que pare mucho Esterilizar ¿Es una hembra? Sí Pues esterilizar De hecho Debería esterilizar A los machos también Machos y hembras Por igual Todos esterilizados Esterilizados Ala Menos probabilidades De reproducción Al menos No están todos Pero bueno Muchos de ellos Vale Y ahora Sí Toca colocar A los elefantes El animal terrestre Más grande Del mundo En el presente Que no es cualquier cosa ¿Qué le pasa a este? Pero este suelo No me gusta Pues mira Pues no vayas por aquí Tienes aquí más Agua ¿Por qué no vas a beber Agua de aquí? ¿Eh? En fin A ver El mínimo son tres ¿Vale? Para una Manada de elefantes Satisfactoria Así que vamos a colocar Eh Dos hembras Supongo O este macho Dos machos Y una hembra Venga Uno por aquí Eh 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 Otro por aquí Tranquilo Aquí vienen tus amigos Madre mía No son pequeños Ni nada Los elefantes Con razón Eh Es que vienen más Están Oh este vale 700 Tío ¿Por qué está tan caro? Este de aquí Bueno Vamos a pillarnos esto A ver No pues este es más viejo Mejor este que es más joven Ala A ver No No iba a darle esto Ahora sí Uy uy Hay gente que quiere helados Hay gente que quiere helados Alerta helados Alerta helados Ahora vienen los helados No os preocupéis Eh Ice cream booth Ala Mira 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 los helados Mira los Mira que ricos Ahora en veranito Que vienen Apetecen mucho los helados Pues aquí está Mira 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 Ale Ale hop Toma helados Sí Ice cream Fantástico ¿Qué está buscando esta? ¿Una basura? Tenemos que colgar una basurita también aquí Oxidon Garbage Can Ahí está Ala Más o menos ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Triste y solo comiendo helado En pleno invierno Pedazo de alcornoque En fin Vale Pues parece que están bien ¿No? Los elefantes No tienen ningún problema Parece Vamos a ver Porque están comiendo tan tranquilos A ver Ahora Bien así Bien cerquita ¿Qué? ¿No os apetece Revolcaros En el lodo? Model of luck Si lo sé Y haré algo La próxima vez Tocaré algo de las opciones Antes de Antes de grabar Para bajar algo Porque Me extraña Que se lague tantísimo Quiero decir Mi PC No ahora mismo No es La gráfica está bien No sé exactamente Por qué se laguea así Va a ratos también Va a ratos Imagino que depende De lo que haya en pantalla ¿No? Quizá las sombras Los efectos Las partículas En fin Esas cosas Que chupan mucho rendimiento Todos aquí comiendo hierbas Y no O sea Comiendo hojas Pero no comen hierbas Y supuestamente Necesitan comer más Más hierba que hoja Pero bueno Aquí están aquí Mira Mira cómo se la terminan Madre mía Qué apetito Qué apetito De elefantes Que tienen Ok pues Vamos a avanzar esto Vamos a darle aquí A que avance Y a ver si desbloqueamos Una estrellita más Aunque aún nos quedarían Dos felinos Nos quedarían Los leones Y los pumas Y no os preocupéis Que si Que si continúo Y hago Pues en el siguiente vídeo Seguro Que coloco los leones ¿Vale? No me os enfadéis Hoy tocaba los elefantes Que era el El mamífero aquí El herbívoro Estrella Pues los leones Para el siguiente ¿De acuerdo? Hemos colocado los leopardos Que son muy bonitos Y seguro que hay gente Que hasta le gustan más No siempre es lo más grande Lo más molongo Ya sé que el león Aparte de ser grande Tiene una melena muy chula No el macho Pero El lag es serio El lag es serio Toda forma necesitaba avanzar O sea darle a A velocidad rápida Porque El dinero escasea ya Empieza a escasear Y no sé yo Si me hubiese llegado Para otro Para otro recinto Así que Vale parece que un Un bisonte Se ha puesto enfermo Con Babesiosis Que no sé que enfermedad Es esa Pero bueno Para eso tenemos Los veterinarios ¿No? Para que los curen Así que Veterinario Ponte manos a la obra ¿Dónde estás Veterinario? Veterinario Voy a curar al bisonte Que tiene Babesiosis Que no sé que cojones Es esta enfermedad Pero bueno Ahí está Tío pero no No hace nada No hace nada Este veterinario A ver si Te voy a tener Que expedir Es que es de los A lo mejor Ah nada Nada Ese tiene una estrella El baby visón Y el veterinario Tiene una estrella Pensaba a lo mejor Si el animal Tiene más estrellas Que el veterinario No lo puede curar No lo sé Le puedo echar un vistazo A las skills Minor illness Serious disease Treat psychological illness O sea hay ciertas cosas Que no pueden hacer Y lo de esterilizar Lo de esterilizar Es posible Que ni siquiera Se haya podido aplicar Porque el veterinario Que tengo yo aquí Puede esterilizar Ah pues si Este si Este si Este Mira que habilidoso Es este Este es muy habilidoso Pero si Creo que voy a tener Que despedir este Y colocar uno Con mejores habilidades Porque no se está Esforzando lo más mínimo Como se hace Para despedir a alguien Skills Take Follow Lay off ¿Es el lay off? Es el lay off ¿No? ¿Lay off es expedir? Lo siento Te he despedido Lo siento Ya encontrarás trabajo En otro sitio No te preocupes Vale Pues vamos a contratar uno Bueno de verdad Que tenga tres estrellas Ala Cuesta cien Pero bueno Jair Y lo colocamos Aquí Venga ¿Qué ha pasado? Oh Al final ha muerto El baby bison Ha muerto Mira lo pobre No hemos llegado a tiempo Pensaba que llegaríamos a tiempo Pero no Un poco tarde Para el veterinario Pero bueno Ahora al menos Ya sabemos que Pues podemos curarlos Con el nuevo veterinario Que tiene la habilidad De curar Enfermedades graves Lo único que uno puede hacer Lo único que uno puede hacer es esterilizar Pero bueno En cuanto ellos hacen cosas Suben Suben de nivel Y aprenden las skills Que les faltan La gente Vamos a seguir avanzando esto Y así al menos Vemos el siguiente nivel Ah mira Aquí vemos el clima Por cierto Está nuboso Está soleado Vale A ver A ver A ver Déjame parar esto Que esta gente Esta gente tiene urgencias De hot dogs Así que vamos a sacarles Un stand de hot dogs Ahí está Míralo ¿Quieres hot dogs? ¿Quieres hot dogs? Aquí tienes hot dogs Todo Por Mis clientes Aquí está Mira que bien No sé cuánto ha costado esto Pero 200 Está caro Pero tampoco tanto A ver Y quizá podemos colocar Un UFO Un UFO De estos Animal houses El acuario Y el aviario Ya lo habíamos colocado Y tampoco quiero colocar Muchos de esos Si que la gente Muy loca Con este sitio Tío Están Están loquísimos Pero loquísimos Que no lo entiendo Es que no le sube el precio A esto A ver Watch animals Voy a subirle el precio Un poquitín más ¿Vale? Solo un poquitín Y Y aplicar Vale Todo esto ya estaba activado Al máximo Así que genial Ya que viene tanta gente aquí Por alguna razón No sé por qué Creo que está bug Porque aquí no viene tanta gente Ni por asomo O sea que no viene Ni la mitad de gente Espera, espera A lo mejor puedo Desviar A los clientes En caminos secundarios Vamos a hacerlo A ver Vamos a Darle al play Al menos Para que pase el tiempo Pero mientras tanto Yo voy a hacer esto Que de aquí puedan Por ejemplo Venir por aquí Venir por aquí Y enlazar Con esto de aquí ¿Sabéis? Y También Que puedan Enlazar Por aquí A ver Y esto lo quiero Un poco más grueso Este camino Ahí está Ahí está Mira que bien Ahí está Vale gente Pues ahora al menos Pueden dar la vuelta Por aquí Tienen el camino Que les indica Al menos eso Incluso este camino Lo podríamos llenar De stands Y de cosas O simplemente Hacer el camino Más grueso Esa es otra opción La verdad Porque ahora es que Es bastante estrecho Y queda feo Ahí está Ahí está Ahí está Y Ahí está Vale Ahora sí Mira lo que nos queda Para subir al siguiente nivel Quiero verlo En este episodio Quiero verlo Y quiero ver Que podemos desbloquear Con tres estrellas Aparte de que Hay que seguir ganando dinero Por supuesto A este paso Voy a coger esto Y lo voy a quitar Y la gente va a dejar De venir aquí Me recomendáis Que lo quite Y que lo ponga En otro sitio Para despistar A la gente Y que dejen de venir aquí Como subnormales Que no hacen otra cosa Tío ¿Para qué tengo recintos Con animales Si todos van al puto aviario? Estos deben ser fans De los dinosaurios Y van a ver Solo a su pariente Más cercano Que son las aves Así que Van aquí Solo a A ver aves Bien por ellos Me parece genial Espera Estoy perdiendo Estoy perdiendo dinero No Dos mil Ah vale Habrá llegado El fin de mes Y me habrán quitado Lo que vienen siendo Pues eso Los Los gastos ¿No? Vale Gano dinero Gano dinero Lo gano Bien Bien Lo gano Lo gano Que susto Ahora lo he perdido Gastos Imagino Sueldos Y esas cosas Espera Las cebras Las cebras Se están descontrolando También Que las cebras Se están descontrolando Que se están descontrolando ¿Puedes Esterilizar tú? Si este puede No No puede Esterilizar No puede Bueno Casi puede Casi puede Pues Habrá que vender Cebras Tenemos muchas cebras Vamos a vender Todas estas cebras Y las que quedan Las voy a esterilizar Todas Esterilizar 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 Y ya está Venga ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo llevan los Los carnívoros? Parece De puta madre Lo llevan Lo llevan fantástico ¿Quién más? Ah es verdad Que el otro Era invisible El otro era invisible Joder Espero que Que no lo sé O sea Que Yo que sé Que cuando vuelva La próxima vez No sea invisible Que sea solo un bug temporal Pero bueno Los que me preguntáis Si el juego está en español No sé cómo conseguir El juego está en inglés Si Para jugarlo en español Puede que haya algún parche No oficial Para ponerlo en español Pero yo lo desconozco Desconozco si lo hay Es tan sencillo Como ir a Google Y poner Wildlife Park 3 Parche español Traducción español Y ver lo que te sale Simplemente eso Vale Vamos a seguir avanzando Que ya nos quedaba poco Nos quedaba poco Estamos en 3000 El precio de la entrada Vale El precio de la entrada No hay que No hay que pasarse Porque Nos interesa que la gente entre Así que aunque ganemos Un poquitín más Subiéndolo Si eso merma La cantidad de gente Que entra al parque Pues tampoco creo Que sea muy bueno Este sitio Me está poniendo De los nervios Lo juro No entiendo ¿Por qué ¿Por qué pasa esto? O sea no lo entiendo Voy a hacer una cosa Lo voy a quitar Es que me pone Los nervios Lo voy a cambiar De sitio No se podían cambiar De sitio Estas cosas ¿Verdad? ¿O sí? Y si le doy A Close Activity Ya está He cerrado El sitio Ahora la gente Se verá obligada A visitar el parque Visitad el parque Pedazo de animales Haciendo cola ahí Dios Por fin Madre mía Gastad dinero Madre mía Hostia De verdad ¿Qué les pasa? ¿Por qué es tan atractivo Este sitio? Y no me importa Lo que le suba El precio A esto Si siguen viniendo Es alucinante Yo creo que es un exploit O algo Pongo ahí a 50.000 Y da igual O sea me sigo forrando Espera, espera, espera Tenemos problemas Tenemos problemas ¿Qué problemas hay? La caca ¿Qué pasa con la caca? Hostia Está lleno de mierda Manure Está lleno de caca ¿Por qué? Tío que tenemos Un limpiador aquí Profesional Para algo estás ¿No? Ah vale Menos mal Ya, ya, ya Yo me estaba preocupando Vale ¿Cómo va esto? ¿Va bien? Fantástico Vale, estamos un poquitín Más cerca De las tres estrellas Parece que Esta Esta Este tramo final Está costando ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tristes? Ah, decoraciones Decoraciones La gente Uy, que están muy locos Con las decoraciones Les encantan las decoraciones Venga Os pondré Una roca pequeña Con un grabado Que pone Wildlife Park Mira, mira, mira Que bonito Mira, que bonito Aquí Ala Os vais a quejar Ahora Y además Colocaré Un enanito Bueno, la estatua De un goblin Que no tiene puto sentido Pero da igual Yo lo pongo Aquí gastándome el dinero Por vosotros Aquí también Hay que colocar algo Porque la gente está muy Mustia Quizá podamos colocar Esto Aquí por en medio O algo, ¿no? Que diga Mira, si queréis Ir a no sé dónde Tenéis que ir Por aquí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Un Una banderita De estas Son muy chachis Aquí Mira qué bonito Wildlife Park Esto mola Quizá en la entrada Quedaría mejor Una La entrada Ya está lleno De decoraciones Esto está Repleto El problema Oh Y esto Esto es como una foca Es una foca Esto de aquí Esto lo tengo que colocar Aquí También aquí Y ya está Yo creo Quizá Quizá también aquí O aquí en medio Yo qué sé Hola Que no se quejen Vale Parece que ahora Las cosas van mejor Ahora las cosas van mejor Ganamos más dinero Me alegra De verdad que sí La gente se mueve Por el parque No están todos Quietos aquí Bueno, sí que están Bastante quietos aquí ¿No? Pero Mira, mira Están jugando con esto Vale Quizá podemos colocar más De estas cosas Aquí Los ¿Cómo se llaman Estas cosas? A ver El UFO Flight Este Vamos a colocar aquí Uno más Un par De hecho Aquí Y aquí Vale Esto vale dinero Pero Al menos También vendrán A este lado Del parque Bien Y quizá por aquí También podríamos colocar Este entretenimiento ¿No? O al menos uno Ahí está Y alguna decoración Me parece que le hace falta A este A este rincón Del parque Una piedra De estas Venga Ahí está Hala Bien Que divertido Se lo está pasando Este Se lo está pasando De bien Que esto No entiendo Por qué está En un zoológico ¿Por qué Ibas a poner esto En un zoológico? No sé Pero bueno Da igual ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Más objetos Y corativos Joti Está lleno De objetos Y corativos Quizá este tramo De aquí No tiene muchos Pero Podemos Arreglarlo Podemos colocar Una estalagmita De estas No sé por qué Hala Si te vale Con una cebra Está enferma Con 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 un eczema Tiene un eczema Bueno Aquí está el veterinario Curándola Ahí está Fantástico Y bueno ¿Qué pasa con esta Tercera estrella? La estoy esperando La estoy esperando Vamos a darle el turbo Ahí Vale Si no llega Pues da igual Ya lo haré yo Por mi cuenta Y en el siguiente episodio Seguramente tendremos Tres estrellas Así que nada chicos Vamos a dejarlo aquí Si queréis que siga Con el juego Decídmelo Bueno Decídmelo O decídmelo en comentarios O darle a like Sobre todo darle a like Porque si es como yo Sé la gente que quiere Que lo siga subiendo Por el momento Entiendo que La gente pierde interés A medida que vayan saliendo episodios Por lo tanto Siempre habrá menos visitas Cada episodio que pase Eso lo entiendo Pero mientras mantengamos Una cierta cantidad Razonable Yo seguiré subiendo Wildlife Park Entonces Lo prometido es deuda En el siguiente episodio Voy a Voy a colocar El recinto Para los leones 100% garantizado Eso mínimo Y también Ya tendré Tres estrellas Espero Si no hay ningún problema Yo seguiré jugando ahora Hasta alcanzar las tres estrellas Entonces lo dejaré No haré nada más No tocaré No colocaré Lo dejaré tal Tal y como está ahora mismo Así nada Un saludo a todo el mundo Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós